...ecuatoriano de seguridad social y del PIES. El gobierno quiere que el banco, el PIES es el banco de nosotros. Y el PIES quiere que el gobierno de Cordea no quiso nunca ponernos de primer piso. La pelea del acero culto, del PUD, no solo del acero culto, es que haya un banco de primer piso para competir de igual a igual con la banca porque nadie, y el banco aquí, ¿cuáles son los dos bancos más grandes del Ecuador? ¿Quién me dice? Pichincha y Pacífico. ¿Cuál más? Pichincha, Pacífico y Guayaquil. Guayaquil es el segundo y Pichincha es el primero. ¿Y el de la producción de quién es? ¿De quién es? Por eso mira, pero en alto, porque... Es de la familia Novoa. Ayer dijo, ayer dijo la doctora, que estuvo en la mañana, dijo, la corporación Novoa no va a pagar la deuda de lo que está. ¿Cuánto debe la corporación Novoa al país? 8 millones. Todos los días lo publican, y ahora los politiqueros están diciendo, que paga de Novoa, que paga de Novoa, desde el que vive en Bélgica. Y ahora ya no vive en Bélgica, no se equivocaran. Ya les han de decir los que lo defienden, ¿saben dónde vive? En México, compañeras. El señor Novoa nos debe 98 millones la corporación. Eso es lo que debemos exigir también que pague. Tienen que ser nuestras resoluciones. Si no, compañeros, sean los trabajadores, no tenemos que pelear, no es lo que yo llamo, nuestro espacito. No, tenemos que ser parte de la Mónica, dijo la señora economista Cecilia, dijo de mañana, nosotros las mujeres, dijo ella quien hizo esta frase. Tenemos que aprender a pelear todos nuestros espacios, desde que cocinamos hasta el poder, dijo ella. Ella lo puso en mayúsculas. En mayúsculas. Por eso, eso sí, le pediríamos a los que redactan, invito que de ahí de organización ya le estarán anotando, lo veo que está sentadito anotando. Entonces, de hecho de toda esa cuestión, es lo que tenemos que hacer. Y lo otro es la unidad con la CSA y la CC. ¿Qué es la CCI? Y, a ver, vean, que me ayude un compañero a traer para solo, ha sido un minuto, esa, allá está, ahí están los, esa, los nombres de las organizaciones. Yo voy a pedir a los que saben hacer estas, las redacciones, o lo que llaman las diagramaciones. No puede estar abajo porque no vemos. Ahí, 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 verán, compañeros. Esta es la CSA, nuestra central latinoamericana. Y Mariana sabe, más antes, pertenecía a la Nauri y a la Todora. No existe eso, no existe, ahora pertenecemos a esto. Nosotros somos amigados a ello. La CEDOCUDES, por eso medio nos respeta. Y es lo que sé decir, nos deja batallar. Y esta es la central mundial. Vean en el papel empretado, cuando nosotros mandamos los oficios, tiene estos dos logotipos. Y también, ¿y este qué se llama? Es nuestra organización de integración en nuestro país. Hay sectarios también en el FUD que no quieren promocionar esto, porque les interesa, les interesa que eso desapareciera. Gracias, compañera, dentro de ese proceso. Eso es lo que tenemos, compañeros, que ver. Porque también hay profesionales, yo vi. Por ejemplo, la compañera de la CUTAE, es una profesional que está estudiando Derecho, ya está dentro de todo este nivel, y es importante que eso nos ayude, es un orgullo para nosotros. Nosotros, una de las cosas que promocionamos, compañera Mónica, es la educación de tercer nivel. El Vito, por ejemplo, en el trabajo se graduó desde el sindicato de la contratación colectiva. ¿Saben qué se graduó? Un ingeniero, por eso lo ve gordo. Porque los ingenieros son gordos. Entonces, esa es la cuestión, compañeros, ¿cómo vamos a hacer? Mariana Barrión es abogada. ¿Dónde se hizo? ¿Qué trabajo en la lucha, en toda la vida, dentro de todo este proceso? Eso, eso es lo que nosotros promocionamos, dentro de todo el nivel. Y aquí nos dijeron sobre la educación. ¿No es para qué se enojen, compañeros? A los cursos en general, no pueden participar solo los sindicatos, solo los hombres. Pero yo no puedo decir, mande, y aquí están las compañeras. Un secretario general me mandó, ¿por qué escrito? Compañero, usted no puede mandar diciendo que quien debe de ir. Y yo no sé poner eso. Yo lo que podía decir a mujeres, que tomen en cuenta las mujeres. Dijo, porque yo tengo que decidir. ¿Cuál es la decisión orgánica de la CEDOC? Que a los cursos en general pueden participar mujeres, jóvenes y hombres. Esa es una pelea vieja que tenemos en la CEDOC. Por eso es lo que la CEDOC vive integral, dentro de todo ese proceso. Y lo otro que quiero también, que hay que escribir en la resolución, y eso, las mujeres. Hidroña, la Guardiana de la Fe, y también en Chimborazo, tenemos acto comercial, en todas las provincias. Y en Bagura es la virtud de la pezalía, como es Chimborazo, como es Tundurado, como es Tethro, y eso es lo que hay que ver con nosotros. Entonces, ahí sí plantearíamos la defensa de los puestos de trabajo de los pequeños emprendedores que son nosotros. Por eso, nosotros la palabra que usamos, y ella sabe que está años la señora en esa lucha ahí, ¿qué utilizamos? Que son pequeños comerciantes. Los alcaldes dicen que nosotros vamos a pasar al turismo y que no deben destorbar los comerciantes ahí. Que ya los van a meter en ciertas tiendas dentro de este libro. Eso es compañera. Por eso quiero terminar diciendo, agradecer primero a Guayaquil, por ser nuestras feras. A la Junta, a los azucareros, a los compañeros de la pesca, a los compañeros también de Coeco, Coeco, miren cómo tenemos, toda nuestra compañera decía, el Comité de Empresas Pequito y el sindicato tenemos aquí en Guayaquil, que son ambos ahí, están dentro, los mismos del Comité de Empresas son del sindicato. ¿Por qué hicimos eso, compañeros? Para que el gobierno no nos gane haciendo la asociación de tomar café, porque de eso se convierte. ¿Sabe con cuánto se acabó el sindicato de Unibus Bebé que es la Sherwood? Está el compañero ahí, con 100 socios de 1.000 socios. ¿Y saben la asociación de tomar café? ¿Con cuánto se acabó? Un 400. Para que vean, porque ahí es la competencia. Yo te doy una tarta y no mejoras, ven acá. Yo te doy mejor canasta en el Navidad. Y eso es lo que estamos haciendo y lo que estamos pasando. Por ello, nosotros decimos y todas lo que ustedes vieron, las conferencias, nosotros enviamos a los compañeros. Solo tienen que dar sus correos bien, sus teléfonos bien. Nosotros las conferencias del economista vamos a enviar. Yo sé pedir autorización, y ahí se hablaba. Le dije, por eso vamos a enviar nosotros al país, envíe. Ese es mi trabajo, esa es mi investigación, mi responsabilidad, para ustedes. También vamos a enviar, le hemos venido a la doctora que nos acompañó ayer, que nos ayude, viviendo una síndice de todo el proceso para luchar dentro de todo este nivel. Lo de Mónica, también vamos a pedir, y además a ella, no siento que es bonito que nos escriba, ¿no? Que nos escribe ella diciendo, esto es lo que yo voy también a ayudar en Ecuador. No, Mónica, no, estamos poniendo aquí una navaja. Estamos diciendo, hey, hagamos, ayudémonos, hagamos un buen amigo. Esto yo quería, primero, agradecerles, plantear, y vamos a pasar a dar los certificados. ¿Por qué, Mónica, aquí en Ecuador, la Cero Bruna, se ha explicado? Porque ahora, eso nos está sirviendo para nuestra hoja de vida. Aquí, esta hoja de vida, ya la mandan en las carpetas de los conductos que son cócteos. Ya comienzan a decir, a ver, ¿dónde estuviste tú? ¿Por qué? Si vos no tienes ni un certificado, entonces nosotros vamos. Y lo último que lo dejé que dijeron ayer, pero posesiónese, posesiónanos. En el Consejo del Trabajo, nosotros ganamos ahí, sin apoyo de la CUT, que el Estado debe de recuperar al CK para el Ecuador y está aprobado. Y ya, nosotros vamos a tener la otra semana una reunión con la dirección del SECAP para que el SECAP dé educación dentro de todo ese nivel a todos, porque la artesanía se debe al aprendizaje también en el SECAP de mejoramiento. Los soldadores, los canvieres, los canvieros, todo, y por eso nosotros recuperamos. ¿Quién lo dejó donando al sector privado? ¿Qué gobierno dejó donando? Correa. ¿Saben por qué? Pregunto para que doña Mónica, ¿saben por qué estoy preguntando? Para que sepan las listudes que nos hizo Correa. Lo bueno que es a la gente que tiene. Entonces, eso es, compañeros, ya les aviso el Consejo del Trabajo con la firma de la ministra, ya está que tenemos que rescatar el SECAP para los trabajadores porque aquí Mónica, el SECAP era la universidad de los pobres, la universidad de los artesanos, la universidad de los soldadores, la universidad de todas las carreras inmediatas que hacíamos. Por eso, y ahí, yo no soy egoísta, no soy, yo solo hacerlo, pues mentira, ¿saben quién nos apoyó? el ciento por ciento con los cuatro votos, los empleadores. ¿Y saben lo que hizo la CUT? Así comenzaba el brazo, como que tenía parálisis en el brazo. Esas cosas, compañeros, los empleadores siguieron, porque compañeros, ahí tenemos por qué queremos rescatar eso. ahí se reúnen cuarenta millones anuales de lo que descuentan a los empleadores para el SECAP. Y los empleadores por eso quieren que sea, porque les descuentan a todos los empleadores del Estado. Y los empleadores le dijeron, señora ministra, de los tributarios donde está nuestra plata, que estén SECAP. Por eso la pelea, que ustedes creen que nos van a volver, yo no creo, porque no, pero lo que queremos es que regrese. Si acuerdan, los de Guayaquil, aquí, Durán se han llevado desde el pecho y en todo el país, compañeros, está descubrido nuestro SECAP. Pero lo importante es que regrese a nosotros SECAP también la mayoría de los empleados. Eso es lo que yo quería hacer. Entonces, un aplauso para todas las delegadas y nuestros compañeros y amigos. Y una recomendación final. no pierdan los permisos sindicatos. Todos los patrones están prohibiendo para las invaduras. ¿Saben por qué nos teman? Que es el otro sindicato que tenemos allá. No le dieron permiso a las mujeres. ¿Y cómo así? ¿Qué iban a hacer? ¿Qué iban a aprender? Y el secretario general me llamó compañeros y me dijeron no, no debo servir a las mujeres porque no les dio permiso. y si ellos se venían sin permiso no regresaban al trabajo porque el mapa es el dicción estatal y privado. Entonces, eso compañeros queríamos avisarles. Por eso no pagamos eso de perder nuestros permisos. Eso, Mónica, aquí está en el código del trabajo. Lo tenemos en nuestro proceso y muchos lo tenemos en los contratos colectivos. por ello nuestra compañera Mariana la compañera ahí yo le diría que venga un delegadito para hacer el favor pronto en la entrega de ahí que sepa un delegado de Machado por provincias como de Manaví otro de Guayaquil además de nuestra presidenta pero puede venir otra compañera que está aquí para que nos ayuden a entregar los más de lo que va a entregar a la compañera Mónica dentro de ese nivel. A ver, ¿quién viene por Esmeraldas? Para que nos ayuden a entregar a la compañera ¡Gracias!